Oye, ¿y encontraste el fangin de FNAF que te recomendé aquella vez? ¡Wow! ¿Y el fangin de FNAF que te recomendé? Perdón por lo que te voy a preguntar, pero... ¿Y el fangin de FNAF que te recomendé aquella vez? Ey, Ramiro, soy yo, solo que cambié de cuenta. Por cierto, ya... ¿Y el fangin de FNAF que te recomendé? ¿En serio? ¿Tanto quieres a Byte at Freddy's, hermano? ¡Oh! ¡Uy, los Funkos! Ey, yo, what the freak, bro. ¡Oh! ¡Oh, my God! Hombre uno, deben estar listos para moverse ahora, ¿ok? Freddy Fazbear. Tenemos a Bonnie ahí. It's been a pleasure. A Byte at Freddy's, hermano. Air Doom to implode. La Tierra está condenada a explotar los servicios. Machine maintenance. Maintenance. Freddy Fazbear's Grill is sick. Ok, ¿me vale burger? Perfecto. Básicamente, ocupan ayuda con la máquina de entrega de comida. ¡Los Funkos! Welcome to Freddy Fazbear's Pizza Grill. O Freddy Fazbear's Grill. Ok, es como de comida así, de carne y así, ¿no? Vamos a probar nuestra máquina de... Ajá, tal, 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 tal. Vamos a poner comida ahí, ¿ok? Yo estaré en la cocina haciendo las órdenes, poniéndolas en el sistema de entrega, ¿ok? En la cinta de entrega. Para pan, va a enviar por el cuarto A, lo vuelve y ya, a la oficina, ¿no? Necesito confirmar las órdenes. Necesito confirmar que las órdenes llegan a esos cuartos. Ok, o sea, básicamente, es como de que desde la cocina llega la comida hasta los cuartos de fiesta, ¿ok? ¿Puedo estar en la cocina en la cocina y en las habitaciones de partidos? ¿Puedo estar en la cocina remotamente? Ok. ¿Hay un indicador de orden? Perfecto. Cuidado. Cuidado. Puede que veas a algunos vatos, robots, moviéndose alrededor del lugar. Si llegan a tu oficina, básicamente, apágale así. Si ves a chica vaquera, pasa por ahí con esa pistola de juguete. Showdown mode. Ok, vamos a comenzar entonces. Tenemos que esperar que llegue la comida. Ok, tenemos aquí la oficina. Preparando order curso 1. Voy a la pistola. Ok. Perfecto. Se me hace raro. O sea, es como esas pistolitas que disparas y se regresa la bolita, ¿no? Ok. Tenemos aquí las salas de fiesta, al parecer. No sé, no entiendo muy bien cómo está el orden en este lugar. Tenemos una hamburguesa mordida. Este es el botón de power. Ok. Vamos a apagarle probando. Ok. Eso no... Ah, bueno, no. ¿Qué? ¿Cómo gasta luz para apagar la luz? What the fuck, bro? Bueno, no sé si lo malinterpreté o qué, pero bueno, a ver. Tenemos a un cuate con sombrero ahí. Tenemos a los tres animatrónicos en el foro. Es como si fuera un noticiero o algo así raro. Uy, Bonnie. ¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde está Bonnie? Ok, ahí está Bonnie en el piso. Employees only. ¿What? Ok, yo ya lo he dicho demasiadas veces y creo que lo voy a seguir repitiendo. Soy horrible para los juegos de terror. Uy, hola, Bonnie. ¿Qué haces ahí en el cuarto, bro? Ay, no. He's here. Uy, ¿qué se escucha? Ok. Ok, creo que ya entregó un plato, no estoy seguro. El cuate ese de la cocina creo que es el manager, ¿no? Así, el vaquero. Uy, ya se está moviendo chica también, no puede ser. Ok. Ok, ahí podemos ver el platillo. Ok, mira, sí. Podemos verlo, cómo se entrega y todo. Perfecto. Por ahora no he visto a Foxy en ningún lado. No sé dónde puede estar. Uy, ahí viene chica. Ahí viene chica, ahí viene chica. ¿Qué tengo que hacer, bro? ¿Qué tengo que hacer? No tengo puertas. No, no. Nada más apago la luz o... ¿Va a entrar por la cinta? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Ok, a ver. No sé, a ver. Cocina, el center hall. Ok, perfecto. Uy, está platicando, bro. Hey, hey, what's up? Vamos a matar al guardia. A Simón. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué hacen los dos en este cuarto? Ok, tenemos a chica aquí al lado de la oficina. Creo que está a punto de entrar. ¿Le tengo que disparar? Ok, ¿qué tengo que hacer? Uy. Uy. Creo que tengo a chica aquí. Creo que... No sé si entra por aquí, por la izquierda. ¿Por la derecha o dónde? ¿Atrás de los monitores? No, no sé. A ver. Ok, nada más. Suelta un plato, por favor. Rápido, apúrate, hombre. Apúrate, por favor. Ok. A ver. No, todavía no llega. Chica. ¿Dónde está chica? Uh. Eh, 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 eh. Uh. 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 Es como lo de los vaqueros. Es que le tienes que disparar así de que poh. ¿Sabes? Ok. O sea, como que el que dispara primero gana, supongo. Ok, 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 ok. Apágale, apágale, apágale. Ok, ok, ok. Se fue. Uy, no, no. Ahí se ya. Uy. Chica, chica. Oh. Oh, tú puedes elegir cuando dispararle. Ok, 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 ok. Te gané. Te gané, chica, ¿no? Te gané. Sí, se va. Freddy no está movido, eh. Y a Foxy no lo he visto. Sé que están Foxy y Freddy. O sea, Freddy, pues ahí está en el cartel este de Celebrate. Pero a Foxy no lo he visto para nada, bro. Será como Final Fantasy Freddy's 2 que se activa hasta la noche. ¿Quién sabe qué fregados? Ni un Fredbear, no sé. Oh. Hot dog, yay. Let's go, bros. Ok. Course uno completo. A la what the freak, man. What in the world? ¿Acaba de explotar ese foco? Sí, bro. Yo no me lo voy a poder fumar. Voy a qué decir. Bueno, debe de haber alguna cajita de reemplazos. Literalmente está al lado de la hermana. A ver. Pal. Ok. Gracias. Ya era hora de que ese bombillo fuera reemplazado. Dime. ¿No se está poniendo un poquito difícil para ti ahí? Tenemos, o sea, Staffy es como caluroso, ¿no? Tal vez. Tenemos un ventilador que te puede ayudar a refrescar el aire, ¿sabes? Está conectado al sistema de cámaras. Siéntate libre de darle un... O sea, de probarlo. Ok. Se pone gacho ahí. Vamos a probar más órdenes, ok. Ay, no. Un abanico, bro. Por cierto, me doy cuenta que... Uy, ahí está Bonnie. Ok, se regresó. Ay, no. Freddy, ya se movió. Freddy, ya se movió. ¿Dónde está Freddy? Oh, ahí está Freddy. Ok, ok. Me estoy empezando a dar cuenta que estos animatrónicos son nada más de mitad del cuerpo. O sea, se mueven arrastrándose. No tienen piernas. Y bueno, tiene sentido, ¿sabes? Son de ese tipo de animatrónicos estáticos que no están pensados para moverse, pero bueno. Uy. Uy. Foxy's lab. No molestar, ok. Foxy está encerrado ahorita en su laboratorio. Bonnie no está en la oficina. Ok, Bonnie está acá. Ciérrale. Ok. ¿Y Freddy dónde está, bro? Freddy. Ok, está a punto de entrar por acá. ¿Le cierro o no le cierro? No sé si todavía va a entrar. Creo que no. Ok. He's here. Uh, Freddy. Freddy se está trepando. No, bro. Se va a meter por la ventilación. No. Ok, eso es algo que no puedo cerrar. Ok, 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 ok. Aquí hay que probar ya entonces el abanico a ver. Pero qué curioso... Uh, mira, Bonnie. Espere, espere. Qué curioso se ve la animación de Freddy subiéndose así a la ventilación, ¿sabes? Ok, a ver. Cámara 10. Ok. Cierra. Se va. Uy, Freddy. Estilador. Se va. Apagamos. Uy, chica. Pum. Diablo. Ok. Uy. Apague. Amorico. Perfecto. Uh. Perfecto. Blushesini. Course complete. Ok. Creo que algunos de ellos van a descargar los tornillos de la ventilación. Uy, no. Los tornillos. Mi cabeza se va a hacer un cinturón. Si puedes... Ok, básicamente nos tenemos que meter a checar los tornillos de la ventilación. Dice, voy a apagar la cinta de mi lado. Ay, no. Ay, no. Pero directamente puedes mantener. ¿Eh? ¿Qué? Quitamos. Quitamos. Ay, ya fue. Uy, uy, uy. Ok, ok, ok. Oh. Bonnie. Ok. Oh. Tornillo. Tornillo. Ok. Tornillo. Uy, eh. Bonnie, Bonnie, Bonnie. ¿En serio? ¿Eso te detiene? Ok. Tornillo. 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 Perfecto. Oh, la bestia. No lo vi, bro. Ok. Tornillo. ¡Listo! ¿En serio nada más era eso? Bueno. Ok, esto es todo. Vamos a pasar a las órdenes. Si las cameras empiezan a tener problemas, damos a los amigos a través de la camera de la descarga. Si un robot empiezan a tener todas las órdenes en la descarga, un shock fresco y caliente en mi camino. Ok. Básicamente, las tenemos que electrocutar si quieren romper los cables de las cámaras. Entonces, si las cámaras se quedan completamente fronjadas, puedes cambiar la descarga. Esto se pone en el reiki de la oficina de la oficina, así que mejor se quedan fresco. ¡Está listo! ¡Vamos a correr! ¡Ostras! 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 Oh, no. ¿Quién va a romper los cables? ¡Oh! ¡Uy, Foxy! ¿Es un contador? Ah, es como de esos escenarios que rotan, ¿no? De que... ¡Stage! ¡Widdle! ¡Widdle! O sea, de que va a girar sin avisar, básicamente. Es como de las plazas comerciales o así animatrónicos antiguos que giran la plataforma. ¡Eh! ¡No manches! ¡Frey ya se está metiendo arriba, brother! ¡No ha pasado nada de tiempo! Ok. Entonces, Freddy está a la ventilación. Foxy se está asomando. Los otros están en el escenario. ¡Oh, y sigue tratando de subirse, hermano! ¡Eh, Foxy! Foxy, no sé cómo se comporta Foxy. No sé qué va a hacer. A ver. Foxy, tenemos a Foxy ahí. Tenemos... Ajá. Ok. Freddy, tú ahí no viene. ¡Eh, Foxy! ¿Qué estás haciendo aquí, hermano? ¿Qué estás haciendo con mí? Uy, chica, ya no está. Foxy sigue aquí. Ok. Freddy sigue en el pasillo. Foxy la tenemos acá. Ok. Ya está a una orden. Perfecto. Oh. Bonnie no... Bonnie, bueno. Bonnie sigue en el escenario. Qué raro, la verdad. Bueno, pensaría que Bonnie es de los primeros en moverse. Chica quiere venir a la oficina. Foxy sigue mirando el cable. No me digas que Foxy es el que muerde los cables, hermano. Ok. Freddy, fast, man. No va. Ni caso. Let's go. ¡Eh, no! ¿Refresh cameras? ¿Por qué refrescar cámaras lo detendría? No entiendo. Bueno, básicamente dijo que cuando refrescamos las cámaras ahí le da un control shock. Así como un... ¡Sí! Un taser, ¿sabes? Oye, cierre. Perfecto. Confirmar orden. Perfecto. Ok, Freddy. No, no, no. No, 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 no. Creo que sí pasó. No. No, no, no. Espérate, me estoy paniqueando, me estoy paniqueando. A ver. ¡Oh! ¡Ahí a la burger! Cierra. ¡No, no, no! Este para atrás, este para atrás, este para atrás. ¡Uy! ¡Uy! ¡Chica! Te voy a matar. ¡Ahí a la burger! Ok, Foxy no me va a volver a matar. Chinguetas. Le perdí atención. A ver. Vamos otra vez, vamos otra vez. Me puse muy lento al final. Ok. Ok, ok, ok. Bonnie, apague. Perfecto. Chinguetas, mendigo. Acáble, espérate. Me estoy poniendo nervioso. Estoy yo enfermo. Ya me asustaron, brother. Ok. Y apenas es el Corse Tree. O sea, no sé qué más me espera, la verdad, bro. No sé qué más falta acá. Chica. My name is John Marston. My name is John Marston. Did I too? El diablo. Ok, that's all we need to do. Thanks for your help. Head over to the dining area. Dining area. And I'll get you on your way. Ok. Vamos. Gracias por la ayuda. Y lo logramos, brother. Espero que estés feliz, hermano, de que me pase este juego. Porque la neta lo sufrí como no tienes idea. No sé por qué me dan tanto miedo los juegos de FNAF, bro. Me encanta FNAF. Los datos curiosos. What the freak is that, man? Y bueno, esto ha sido ByThatFreddy. Coméntenme, déjenme saber qué tal les pareció. Revienten ese botón de like. Suscríbanse para llegar a 50.000 y 100.000 suscriptores. Y sin más, este ha sido Ramiro. Y nos vemos en el siguiente video. Bye-bye. Wee. Gracias por ver el video.